Oferta sorpresa de papel gay para Kagata y Ulusoy, ¿qué piensan los fans? Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Me encantaría que se suscribieran a mi canal y me apoyaran para estar informado sobre los temas y proyectos más recientes y precisos de la agenda sobre los actores turcos que admiran, amigos, estoy esperando sus comentarios. Kagata y Ulusoy, uno de los actores favoritos de la televisión turca, ha estado en la agenda con una oferta de papel sorpresa que recibió recientemente. Al famoso actor le ofrecieron un papel gay y esta oferta sorprendió a muchos fanáticos y miembros de los medios. Ulusoy anunció que aceptaba este puesto, pero lo pospuso para una fecha posterior debido a la intensidad del proyecto. Al enfatizar que actuar es arte, Ulusoy dijo, no hay censura en el arte, y recibió un gran apoyo de sus fans y de la industria. Apoyo de Tuvabuyukustu Naurazka y Hilaroglu. Esta declaración de Kagata y Ulusoy me recordó las palabras de Tuvabuyukustu Naurazka y Hilaroglu, quien recientemente fue objeto de un debate similar. Hilaroglu fue criticada por besar a un coprotagonista masculino en la obra de teatro, Shakespeare in Love, en la que ella desempeñaba el papel principal. Hilaroglu apoyó a Hilaroglu en este tema diciendo, el actor desempeña cualquier papel en el que se sienta bien, y afirmó que el arte no se puede juzgar. Declaración de Kagata y Ulusoy y reacciones de los fans. A la pregunta de los periodistas, ¿crees que el actor debería desempeñar todos los papeles? Kagata y Ulusoy respondió a la pregunta, los actores deberían exhibir su arte y, en mi opinión, no hay censura en el arte. Esta afirmación fue aplaudida por muchas personas que sostienen que el arte debe ser un campo universal y libre. Esta actitud de Ulusoy reveló una vez más su devoción por el arte y su postura valiente. Los fanáticos de Ulusoy hicieron diversos comentarios en las redes sociales. Uno de sus fans dijo, Kagata y Ulusoy es un actor que puede desempeñar cualquier papel, mi admiración por el ha aumentado una vez más, mientras que otro comentó, no debería haber discriminación de género o rol en el arte, estoy orgulloso de este valiente, decisión de Kagata y. Universalidad y libertad del arte. Las declaraciones de Kagata y Ulusoy y Tuvabuyukustum transmitieron con fuerza el mensaje de que el arte es un lenguaje universal y que se pueden desempeñar libremente todo tipo de roles. Si bien la comunidad artística apoyó el enfoque liberal de los actores, el público también apreció esta postura. Si bien se esperaba ansiosamente ver cómo Ulusoy interpretaría este papel en el futuro, su pasión por el arte y su valentía al interpretar todo tipo de personajes lo llevaron una vez más a un lugar diferente a los ojos de sus fans. Las declaraciones de Kagata y Ulusoy muestran una postura que refleja profundamente su comprensión del arte y su enfoque de su carrera como actor. Aquí hay algunos pensamientos detrás de esta declaración. Arte que trasciende las fronteras, Kagata y Ulusoy cree que el arte es un área donde debe realizarse libremente, en lugar de limitarlo a frontera y tabúes. Si bien enfatiza que no debe haber censura en el arte, piensa que cada papel es una herramienta para que el artista se exprese. Ulusoy afirma que está abierto a desempeñar todo tipo de papeles como actor profesional. Esta apertura muestra su respeto por su profesión y su deseo de superarse. Él cree que es importante para el desarrollo y la carrera de los actores desempeñar cualquier papel en el que se sientan cómodos. Frente a roles que todavía se consideran tabú en algunos segmentos de la sociedad, la declaración de Ulusoy de que está abierto a tales roles muestra una postura valiente. Esta actitud demuestra su dedicación y valentía hacia el arte y la actuación. Creyendo que papeles diferentes y extraordinarios enriquecen la carrera de un actor, Ulusoy piensa que dichos papeles mejorarán su actuación y le agregarán nuevas experiencias. Buscar la diversidad en su carrera es una característica importante que lo distingue de los demás. Kagata y Ulusoy sostiene que el arte debe ser independiente de los juicios de la sociedad. Para él, el arte es un campo que trasciende las fronteras personales y sociales y ofrece a las personas nuevas perspectivas. Por ello, prefiere centrarse en el valor artístico de los papeles que interpretará más que en las reacciones sociales. Si bien estas declaraciones de Ulusoy revelan su profundo compromiso y su valiente enfoque hacia el arte, también expresan fuertemente su creencia en la naturaleza liberal y universal del arte. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final. Adiós amigos, nos vemos en el próximo vídeo, espero vuestros comentarios.